Desde este momento es obligatorio tener el esquema completo de la vacuna contra el COVID-19 para ingresar a lugares y actividades públicas, así lo afirmó la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Los mayores de 18 años deberán presentar para el ingreso a los lugares de dosis recreación un carnet de vacunación con las dos vacunas puestas, la primera y la segunda dosis en el caso de Janssen, vacuna única. Y adicionalmente esperamos que todas las personas mayores de 50 ya tengan su tercera dosis, aunque esta no es obligatoria. Es una recomendación por su estado de salud y de su protección. Nosotros seguimos trabajando de forma coordinada con todos los municipios y con todas las direcciones locales de salud para lograr que el Valle del Cauca esté vacunado en más del 90% en su primera dosis y por lo menos el 70% en su segunda dosis en nuestra meta. En un decreto establecido por el Gobierno Nacional, fue establecida la medida de carnet obligatorio para el ingreso de establecimientos públicos en lugares con afluencia masiva. Pese a la temporada, la disposición está rigiendo. Así lo recordó la Secretaría Departamental de Salud. Pues no tenemos tanta vacuna, pero hay vacuna para ponerse. Estamos esperando el ingreso de unas vacunas adicionales de Janssen, que se concentrarán en la ciudad de Cali, en su gran mayoría, por aquello de que hay una cantidad de eventos masivos. Actualmente en el Valle, más de 4 millones de personas han sido vacunadas, donde más de 2 millones corresponden a primera dosis y 1.768.562 con segunda dosis y 269.808 con dosis única. Hoy tenemos 90 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, un número de casos diarios que está acercándose a las 200 personas diarias, lo que significa que tenemos un incremento lento, pero permanente. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.